Diafanidad Amado Nervo Yo soy un alma pensativa. ¿Sabes lo que es un alma pensativa? Triste, pero con esa fría melancolía de las suaves diafanidades. Todo lo que existe cuando es diáfano es sereno y triste. Sabino peregrino que contempla en las vivas transparencias del agua bocinglera todas las fugitivas metamorfosis de su cabellera. Peregrino sabino. Nube gemela de su imagen, nube que navega en las fuentes y que en el cielo sube. Dios en hondo mutismo viéndose en el espejo de sí mismo. La vida toca como una loca trasnochadora. ¡Abridme! ¡Es hora! ¡Desplegad los oídos, rimadores, a todos los ruidos, exteriores! ¡Despliega los oídos, a todos los ruidos! Mi alma no escucha, duerme en mis sentidos. Mi espíritu y mi oreja están dormidos. El pecado del río es su corriente. La quietud, alma mía, es la sabiduría de la fuente. Los astros tienen miedo de naufragar en el perenne enredo del agua que se riza en espirales. Cuando el agua está en éxtasis, bajan a sus cristales. Conciencia, sé clara, pero con esa rara inconsistencia de toda proyección en un espejo, devuelve a la importuna vida sólo un reflejo de su paso furtivo ante tu luna. Alma, tórnate honda, para que cada flor y cada fronda copien en ti su fugitiva huella, para que cada estrella y cada nube irisuta se equivoquen de ruta y en tu claro caudal encuentren una prolongación divina de su abismo. Que así, merced a singular fortuna, el infinito y tú seréis lo mismo.